Vamos ahora al estado de Chihuahua, cuyas autoridades afirman que ahí en la entidad ha bajado el número de homicidios. Eso es lo que dice la autoridad, pero por lo menos los feminicidios se han elevado, se han elevado, ya se han cometido 116 ejecuciones de mujeres. Fue en una noche fría, oscura bruma, bajo faroles, una señora busca a su hija sin rumbo aferrándose, solo fotografías por el mundo torturándose, dos cajetillas diarias, sus pulmones exhalándose. La policía busca algo sin pista en su recámara, bajo su almohada sangre y cabellos de aquella dama, se escuchó allá a lo lejos que encontraron una nueve y un carro abandonado con dos rastros de mujeres. Pero seguían sin pista de otro gran ser humano, era su bella hija que el viento se la ha llevado, buscaron en burdeles, hospitales y avenidas, todo era un gran infierno y pensar que ella moriría. Pero por otro lado la familia la buscaba, pegando fotos viejas entre poses de la cuadra, haciendo marchas por el centro negro mi chihuahua, verás que feo se siente perder a alguien a quien nada más. La vida es dura, por lo que más quieras perdura, trata de ser más fuerte aunque andes entre la bruma, 24 horas tienes, vívelas con la gente, no te vayas pa' abajo inteligente. La vida es dura, por lo que más quieras perdura, trata de ser más fuerte aunque andes entre la bruma, 24 horas tienes, vívelas con la gente, da lo mejor de ti, demuéstrales quien verdad eres. Con momentos de angustia, el cerebro se bloqueaba, ya llevan varios días y el gobierno no hace nada, solo queda arriesgarse un alma por otra alma, buscar por ella misma y mantener viva esa llama de recuerdos y pensamientos positivos. No perder la cordura, sigiloso en el camino, una llamada entra, era el móvil de su amigo, diciéndole encontré el cuerpo tirado por el río, rayento y vacío, se escuchó entre la gente, al enterarse que lo había hecho un demente. Se fue violada y torturada, de su cuerpo maniatada, su madre que gran tristeza se llevó esa mañana, un paro fulminante quedó tirada en su cama, esto es cada mañana lo que pasa aquí en las cuadras, por eso vive y canta, disfruta lo que puedas, siempre ve pa' adelante y ayuda al que lo requiera. La vida es dura, por lo que más quieras perdura, trata de ser más fuerte, aunque andes entre la bruma, 24 horas tienes, vívelas con la gente, no te vayas pa' bajo inteligente. La vida es dura, por lo que más quieras perdura, trata de ser más fuerte, aunque andes entre la bruma, 24 horas tienes, vívelas con la gente, da lo mejor de ti, demuéstrales quien verdad eres. Yeah, estas son cosas que pasan aquí en mi México, en mi México oscuro, K187 producciones, yeah, MC4S. Uh, uh